Continuamos en Un Pago Noticias, siempre en vivo, son las cinco con veinte minutos, vamos a conversar esta tarde de hoy, fin de semana, de la selección peruana de fútbol. Es viernes y hay que hablar de deportes, hoy el técnico nacional Ricardo Gareca presentó la lista de convocados para los próximos partidos por las eliminatorias para el Mundial de Catar dos mil veintidós, que serán ante Colombia y contra la selección del Ecuador. Conversamos con el periodista deportivo, egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de UPAO, Manuel Leiva, para hacer un análisis de esta eliminatoria y de las dos fechas que va a enfrentar la selección peruana. ¿Cómo te va, Manuel? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes con todos. Sí, la verdad, contento y muchas gracias por la invitación. Bueno, Manuel, hoy ha habido, generó mucha expectativa la conferencia del profesor Ricardo Gareca. ¿Cuál es tu análisis de los que han sido convocados? Obviamente que la gran sorpresa es que no está en la lista la foquita Farfán. Sí, vemos una lista, la verdad, no con muchas variantes. Se esperaba quizás a Farfán dentro de los convocados, pero por la lesión que ya todos sabemos que le ha recrudecido, se complica e incluso ya puede darse, como por allí este mencionan algunos medios, ya por terminada su carrera. Algo que la verdad nadie lo esperaba, un Farfán que creo que en Alianza Lima ha podido o puede dar más, si es que aún no se concreta su lesión. Y pues en cuanto al análisis, a ver, yo creo que hay otras sorpresas, lo de Carlos Zambrano, alguien que estuvo con continuidad en Boca Juniors para su técnico, Miguel Ángel Ruso, era el intocable en la saga, sin embargo, luego de contraer el COVID, perdió un poco el puesto, aún está tratando de recuperarse, y esas son las sorpresas, digamos, más grandes. Y lo de Ormeño, en la delantera, el peruano-mexicano, era una alternativa ante una posible ausencia como la de Farfán, y como también la de Guerrero, que finalmente terminó siendo convocado. En líneas generales, como digo, no hay quizás grandes sorpresas, por allí hay la inclusión de Luis Iberico, por delante del Melgar, Alex Valera, que viene de hacer dos goles como universitario, a Independiente del Valle, un chico que promete, creo que si se le da el rodaje necesario, y gana minutos, puede aportar bastante a la selección nacional. Lo mismo que Martín Tabra, en Sporting Cristal, un jugador muy interesante, un volante con gran despliegue en el medio campo, y es más, Marcorto, también un gol ante Rentistas de Uruguay, y pues es un equipo que espera formarse nuevamente, acoplarse y volver a lo que hacía antes, ¿no? En las eliminatorias anteriores, ¿no? Tener un equipo, un grupo sólido, y un juego sostenible que pueda dar resultados. Manuel, ¿cómo está Guerrero, nuestro capitán? ¿En qué condiciones físicas, técnicas, se encuentra Paolo Guerrero en estos momentos para encarar estos dos duelos difíciles ante Colombia y Ecuador? Tras largos meses de ausencia en el Inter de Porto Alegre, por allí logró jugar un par de partidos no completos, alternaba, por allí arrancó uno de titulares más, marcó un gol por la Copa Brasil, sin embargo no llega con esa continuidad que todos quisiéramos. Es un jugador de ya casi 38 años, que para ser sinceros también ya está muy cerca su retiro, y es por eso que se le complica bastante en el tema de las lesiones. Me hace acordar mucho a un Paolo Guerrero, cuando llegó al Mundial con pocos partidos, con poco ritmo, poco juego. Hablamos de un Paolo similar, que va a llegar a esta fecha doble ante Colombia y Ecuador, sin muchos minutos. Llega también desgastado en ese sentido mentalmente, ¿no? También por el tema de lo del COVID, de alguna manera también a ellos les genera como un estrés, y ese estrés les genera lesiones. Entonces para jugadores veteranos, como el caso de él, se les complica, ¿no? Y allí es la gran opción de un personaje y un delantero, que lamentablemente perdió la categoría ya en Italia con el Benevento, hablamos de Gianluca Lapadula, que creo que es la oportunidad y es la opción más importante para poder arrancar de nueve. Perfecto. Ahora, analicemos estos partidos que se vienen para la selección. Jugamos ante Colombia como locales y contra Ecuador de visitantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas o cómo crees que tú debe encarar Perú estos dos compromisos que son muy difíciles porque sabemos del nivel competitivo de estas dos selecciones? Sí, por supuesto. Colombia y Ecuador están en un nivel bastante importante. Un Ecuador que es muy distinto al de la eliminatoria pasada. Pero empecemos con Colombia. Colombia, una selección que quizás pueda sentirse, ¿por qué no decirlo? Un poco tocada por el tema social que está viviendo su país. Son jugadores que en su mayoría juegan en el exterior, en Europa, entonces están alejados de su familia. Y de alguna u otra manera puede mermar un poco en el equipo. Digamos, la concentración que puedan tener, la preocupación constante. No es lo mismo estar tranquilo entrenando allá lejos que estar en el grupo cerca de la familia. ¿El factor emocional puede golpear esta parte del futbolista? Por supuesto que sí. Creo que es importantísimo. En cuestión de individualidades, obviamente sabemos lo que puede ofrecer Duván Zapata, como en la Atlanta de Italia, James Rodríguez en el Everton Inglaterra. Entonces tiene individualidades bastante buenas que allí es donde puede marcar la diferencia. Si Perú ofrece nuevamente el colectivo fuerte que ofreció rumbo a Rusia, Colombia tiene eso, la individualidad. Que quizás puede jugar un mal partido, pero tras una mala salida o un juego quizás un poco cohesionado del seleccionado peruano, pues puede pasarnos factura. Ya nos pasó en la última fecha de la eliminatoria pasada, así que esas son más o menos las expectativas que puede darse. Y un Perú que tiene que, de alguna manera, encontrar ya una delantera y que pueda ser efectiva en corto plazo. Bien. Ahora, luego de este partido duro contra Colombia en el Nacional, tendrá que ir Perú a la altura de Quito, ¿verdad? Para enfrentar al dueño de casa. También un rival difícil, como tú lo acabas de plantear, por lo que siempre presenta Ecuador en este tipo de competencias. Efectivamente, un Ecuador que en Quito siempre se hace fuerte, un Ecuador que ha ido cambiando ya de jugadores en cuanto a su generación, juega en Europa, ha hecho también una buena mezcla con por allí que queda uno que otro jugador experimentado, ¿no? Es ahí donde tiene que aprovechar. Ecuador está vapuleando en Quito en esta eliminatoria. Recordemos que goleó a Colombia 6-1 y a Ecuador 4-2. Entonces, estamos hablando de resultados bastante amplios ante selecciones también fuertes como Uruguay y Colombia. Entonces, hablamos de que a un Perú le va a quedar jugar, digamos, asegurando el cero atrás primero que todo y aprovechar lo que es por allí el contragolpe como fue también cuando jugamos en Quito y ganamos 2-1 hace ya casi cuatro años, ¿no? Con goles de Hurtado y Flores, ¿no? Que jugamos un poco también a la explosión de Cueva, al disparo sorpresivo de Flores, ¿no? O por qué no decirlo, la rapidez de Advíncula y esperar esos centros donde probablemente también esté la padula adelante y pueda concretar, ¿no? Un Ecuador que, la verdad, a nivel de selección y a nivel de clubes está siendo muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Muy bien, Manuel. Brevemente, ya para ir culminando la entrevista, centremos la atención ahora en lo que han sido estas últimas participaciones, estas últimas presentaciones de los equipos peruanos a nivel internacional, el caso de la U, un triunfo después de tantos años, creo que 22 años, ¿verdad? A ver, de universitario en fase de grupo. De Cristal. Así es, a ver, universitario y Cristal sacaron buenos resultados esta semana. De alguna manera, alivian un poco el malestar del hincha peruano del fútbol, en general, porque eran 22 partidos que no se ganaban en Copa Libertadores. Es una racha muy mala, la verdad, para nosotros. No competíamos, bueno, hasta el momento creo que no llegamos a competir como quisiéramos, pero estas victorias de alguna manera calman y alivian un poco y renacen, por qué no decirlo, la esperanza de poder competir el año siguiente. Un universitario que, la verdad, fue muy meritorio y es rescatable. Yo no lo llamaría conformismo, como por allí lo han llamado, pero si se le gana un independiente del Valle, con una infraestructura tremenda, con una inversión implacable, con un plantel bastante amplio y que es muy competitivo. Además, recordemos que ganó la sudamericana, llegó a la final de la Libertadores, eliminó a Boca River hace algunos años. Entonces, estamos hablando de un trabajo planificado bastante bueno. Por eso que se resalta bastante un triunfo, que más que con juego, porque universitario carece de eso justamente, de juego y de un plantel amplio, supo imponerse y sacó ahí un poco la mística del club que se conoce por años como Luis Lagarra. Y en cuanto a Cristal, un club que ya viene varios años atrás armando equipos competitivos para la liga local, incluso saca muy buenos resultados, ha ganado 8 de 8 actualmente y solamente le faltaba pues demostrar eso en la Copa Libertadores. Muchas críticas hacia el técnico Roberto Mosquera, hacia los extranjeros del club, pero en ese partido con Rentista lo gana muy claro 2 a 0, un modesto Rentista Uruguayo, y pues que tiene la esperanza, la notable esperanza de poder aspirar al tercer puesto y poder clasificar a la Copa Sudamericana. Esperemos que así sea, tanto para Universitario como para Sporting Cristal. Muy bien, te agradecemos mucho Manuel por esta información, estuvimos con el periodista deportivo Manuel Leiva, heresado de Cines de la Comunicación de UPAO, haciendo un análisis de lo que va a ser las dos fechas FIFA de Perú ante Colombia y Ecuador y este resultado importante que nos motiva a nivel de clubes después de 22 fechas que no ganaba la U y ha ganado hace unos días Cristal, dos resultados que motivan, repito, y alientan la esperanza de que estos clubes peruanos puedan seguir escalando posiciones a nivel internacional. Muchas gracias Manuel, hasta una próxima oportunidad. Gracias Alberto, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, buen fin de semana. Son las 5 con 32 minutos, regresamos con más información en UPAO Noticias.